Broma telefónica mi hermano Vamos a llamarlo a ver que dice El es tatuador Buenas tardes Buenas tardes Amigo una preguntita, usted tatúa Si señor Es que tu papá me dio tu numero Va a ver cuanto me podrás por un tatuaje Como que seria Seria como una culebra Un dragón Si en que parte del cuerpo Pues yo me lo quiero hacer en el culo Si señor Con quien hablo Con Andres Yo soy un amigo de tu papá Ah listo Hazame un favor Que créame al whatsapp Si señor Y me manda el dragito Si no tiene yo le mando uno listo Listo pero yo me lo quiero hacer que la cola Me salga del hueco del culo No 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 No